Bienvenidos nuevamente a este poderosísimo jueguito de Zelda Las Lágrimas de mi cartera Nos quedamos en que entramos exactamente al Templo del Fuego, así que no hay mucho que decir ¿Qué fue lo del último capítulo? Pues básicamente venir al Templo de Fuego Donde pues ya descubrimos que Zelda no era Zelda y que le dio una máscara al buen muchacho Goron Para pues no sé, crearlo con muslos, lo cual pues apendejada a todo el mundo Cat Rider o Karting, son los que me aparecen en Steam Hay un montón, si le pones kart hay un montón, pero hay uno en específico que me gusta mucho y que es algo popular Igual y es ese de Kart Riding, me suena, me suena la verdad No creo que terminemos en este capítulo Vamos a atacarlo por la espalda No lo voy a atacar con la de esta Voy a atacarlo con la de 18 que se puede romper Ataque sorpresa Ataque sorpresa Ah, mira No sé exactamente qué tengamos que hacer en este En este templo, obviamente, pues acabamos de llegar Pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que ir a este lado Porque aquí nos está esperando el buen muchachito Goron Ah, Link, mira Es la princesa Zelda No es la princesa Zelda No es la princesa Zelda, entiende Aunque ya me he estado en unido aquí, sí puede ser la princesa Zelda Que desastre, la princesa Zelda está encerrada ahí dentro Pero tenemos que rescatarla ¿Cómo hacemos para entrar en la sala? Pues... Mira, de esta mano acá hay una puerta, creo ¿Ding-dong? ¿Knock-knock? ¿Quién es? Soy Zelda No, tú no eres Zelda, yo soy Zelda Ah Qué casualidad Está trancada la puerta Tenemos que liberar Uno, dos, tres, cuatro, cinco sellos Pisteling, la puerta se movió un poco Sí, sí vimos Todos lo vimos Esos son... Esos son más de... Ah, no, es que ahí vamos... Media hora Se pasaron rápido la media hora, ¿no, carito? Así que sigue mi consejo Mi consejo Esta vez lo vi alto y claro ¿Pero quién era? ¿Y qué quiere decir con que su descendiente? Bueno, al menos dijo cómo abrir la puerta Así que no debe tener malas intenciones Entonces, si conseguimos activar los cinco mecanismos Podríamos acceder en esa sala, ¿no? Pues sí, pero pues no es como que enchílame esta gorda, oye A ver ¿Cuál es el más cercano? A ver Si estamos aquí Planta uno En la planta hay uno Acá hay otro Otro Tres hay uno Y cuatro hay otro Hay dos Ah, no hay uno Uno Dos Tres Cuatro Falta uno Ah, cinco Aquí hay dos Ok, vamos a intentar Ir por este primero El que está ahí Lechando Creo que es por acá Ahí es por acá Y hay una red de caminos Por lo visto La pregunta ¿Cómo entramos ahí? Yo creo que va a ser por arriba, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos cuando entramos los rieles? Miren, ahí están todos esos rieles La cosa es saber para dónde A ver, intentamos ir por el otro El que está más lejos Por este de acá Y es que hay como puertas La planta uno Planta baja Para ese laberinto Esta güey La pregunta es ¿Cómo voy a pasar hasta allá? Ok, aquí hay uno ¿Podría pasar por acá? Por el fuego Planta uno Sí, miren Aquí es donde empieza esto Ah, su mecha Vamos a tener que escoger Caminos de así A ver Este parece ser un buen Momento para empezar No es cierto No es cierto Es este Llevo mucho tiempo jugando Y aún se me sigue Como que medio Olvidando Esa onda ¿Esto qué hace? Oh Ok Vamos Esto es para cambiar Ah Están fáciles Están fáciles Ok Si venimos para acá Aquí que Ok Hay que cambiar Esto No, espérate La concha de la lora Pues vámonos por esto Ya valió madre Ya valió queso Ya valió queso No manches Me dan ganas de mojar Hasta tirarme Allá a la lava Ah, no Por aquí puedo escalar Sí, por aquí puedo escalar Brillante ser humano I'm brilliant Hakumen Un axe Me he vuelto muy Muy fan De la serie de Friends ¿Has visto la serie de Friends? Carito Deberías de verla toda Ya me la termino No quiero ver más capítulos Porque ya sé que Me quedan como 6 o 7 Para terminar la serie Y digo yo No Después que sigue Dolor Y sufrimiento ¿Y si me agacho? Así de patito De patito De patito De patito De patito Mira Mira Mira, 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 mira Mira nada más Tiene que haber forma Tiene que haber forma Tiene que haber forma Por favor Déjenme que hay forma Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Te las sabes de memoria? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Cuántas veces te las has visto? Te quiero enseñar algo Carito Te vas a Te vas a Te va a encantar esto Déjame ver si no Está muy empinado esto Y si no No está muy empinado Se logró Se logró Cochete lo siguiente Carito Me vas a envidiar Tal vez no Tal vez ya lo hayas hecho Pero Ay, güey ¿Dónde está? Uy, casi me caigo Espérame, 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 espérame ¿Dónde está? Fue hace poco que la tomé Fue hace poco Fue hace poco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La mancha Neta, no la tomé No la tomé Ah, no, sí Aquí está, aquí está Quiero que veas bien esta imagen Que muy posiblemente No se vea por culpa de mi cámara Vela bien, vela bien Al fondo está Friends ¿Ya viste eso? ¿Ya viste eso, carito? ¿Ya viste? ¿Ya viste qué es? Cupete, Cortés Muchas gracias por Por compartir el directo Te lo agradezco muchísimo Mi hermano Cupete, Cortés No se ve ¿Ya lo viste, carito? ¿Ya lo viste? Ay, el tetarín Sotelo ¿Qué onda, Sotelo? Bienvenido Buenas noches Y pinche tetar Sotelo Me vio y se fue Ese güey Tengo su número telefónico Así que lo voy a Lo voy a regañar Cuando lo vea Pero Imagino que es un chocolate ¿Qué chocolate Podrías conseguir En un aeropuerto? Tell me, tell me ¿Qué onda, tetarín? ¿Cómo andas? Bueno, por lo visto Este camino No fue para absolutamente Nada provechoso Ok Vamos a poner el carrito Este no Porque no está chido Ok No era la idea Pero más o menos Más o menos ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Sotelo Gracias, gracias Aquí andamos un ratito Echándole ganas A la vida Echándole ganas A la magia Y al amor A ver Vamos descubriendo Cómo están los caminos Doblerone No es el único Pero supongo que Hablas de ese Efectivamente Efectivamente El Doblerone Me sentí joy Cuando me lo comí Entero al ver Al ver Friends Mira, aquí tenemos Que hacer algo Ven Vamos a usar Este compa Y me imagino Si aquí Voy a poder hacer Las Las estas Y vamos a poder Viajar hasta allá Eso le pasa A los inteligentes ¿Verdad? 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 Necesito que se haga otro Ah, no necesito Que se haga otro Link, mira ¿Qué? Ah, espérate Que mate a este compa Carnal Parece un gong Pero, ¿qué será? ¿Hacen gong? ¿Me das foscudo? Por favor Ahí, péguenle Péguenle A ver El escudo Está a punto De reventarse Así que Ah, es el chido Ah Mi escudo Ya se va a romper Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Y simple Simplemente Voy a usar otro Lo que sí está Muy bonito Me gusta mucho Obviamente Obviamente es un gong Vamos a usarlo Walker Desculpas Walker ¿Cómo estás? Bienvenido Con retroceso Lo puedes arreglar No Es en serio Juanpa Hay que seguir buscando Hasta hallar los otros cuatro Simón A ver Yo quiero ver eso ¿Cuánto dura? No, pues no sé cuál es el retroceso ¿No es este el retroceso? No tengo otra cosa Tengo combinación Filtración La cámara Voy a tomarle una foto Voy a tomar una foto Qué bonita foto Lo voy a guardar Por lo pronto Ok, entonces hicimos el primero ¿Va? Y necesitamos irnos De aquí Hola, mi estimado señor X Bienvenido Uy, cabrón A ver A ver Entonces Va a ser por aquí Oh, que la canción Sí llegamos Para ser joy Eh, no llega hasta allá Soy una pistola Vámonos ¿Vámonos por cierto chicos Por favor No spoilers Ni backseeing Nada más así Dos, tres consejitos De Eh Se puede reparar Como el que me dijiste Están chidos Pero backseeing Pero backseeing Y otras cosas así Please, 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 please Abstenerse Porque pues el juego La verdad es que Es la primera vez que lo juego Entonces Sé que hay otras personas Que ya lo terminamos Muchísimo más rápido Que uno ¿Vean? Ok Y este ¿Qué hace? Tú voy a atrasar La planta Pues no sé Que lo que tengamos Que hacer ahorita Va a ser en esta planta Más para allá Oh Ala Ala Se siente machizo Me se siente machino Este compa Tengo armas Ja 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 Péganle 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 al desgraciado Ah Tengo un hidrante Cosas Es un hidrocéfalo Un escudito Golem A ver Aquí Para donde Hay dos Dos lugares Podemos ir hacia abajo O podemos ir hacia Los otros Lugares A ver Si nos vamos hacia abajo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Creo que aquí es nada más Para ver más Para llegar más rápido Simón Es para llegar más rápido En dado caso Ah pues esperamos El El elevador Si se activó para siempre Así que no hay bronca Se activó bien El señor X Necesitas un consejo Siempre y cuando No me Afecte La jugabilidad Que pueda llegar A sorprenderme O no Pues si Dropea tu Tu consejo Mi señor X Pero si Me llega a quitar Alguna especie Por ejemplo Te aconsejo Que te vayas Con 10 bombas Porque el siguiente boss Se muere con 10 bombas Ahí sí Ya no sería un buen consejo Mi hermanito Porque pues estás Quitándome el hecho De decir yo ¡Chinga! Madre me mató ¿Sabes? Vamos para allá Vamos a 18 Ay Dios Lanza Vamos para allá Uy A ver Luego se me va Ya me ha pasado Más de una vez Más de 3 Y no me pasará Más de 6 Doctor Up Ok ¿Este bloquea este camino? ¿Para qué me sirve Bloquear este camino? Creo que esta onda va bien Creo que vamos bien Me encanta aventar Ese compa A la fregada Ok Este no va a ser Para un Un poderosísimo Cofre Está bien Está bien Vale la pena Vale la pena Es cocinero reforzado No lo quiero Pero pégale a la pinche Campana Compa No manches Se rompió Ok Tengan cuidado Al usar La campanita Esa Y para no irme Derecho Por eso se pone Ese bloqueo Me imagino Pero ahora Creo que Si debo de poner Este ¿Por qué no lo pongo? Estoy listo Si o si Para pasar por acá Bien Eso ya no lo entendí Tanto Va para allá De aquel lado Y regresa Este nada más va para acá Y regresa aquí Este Va para acá Este va para acá Y este aquí Es en planta baja Ah Ese va a ser para entrar allá Ok 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 Mejor lo hago yo En lugar de usar La compadrita Paco Yo lo derroto Yo lo derrotaste Es una Paco Pregunta mi gente No 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 ¿Qué es eso? Ah Era el Kida Se estaba escuchando otro stream Que estoy poniendo lurkeo Es que la gente dice Se pregunta ¿Por qué la gente dice Que la voz del santuario de la luz Es bien difícil Si se necesita fácil Yo lo derroté a la segunda No sé No he llegado hasta allá Mi hermano No he llegado hasta allá A ver ¿Será por la parte hasta arriba Para poder entrar acá? O habrá un camino alterno ¿Cuánto que me caigo y la riego, eh? Carito ¿Cuánto que me caigo y la riego? Hubieras ganado, Carito No me he caído Mira Mira, mira, mira No me he caído, Carito Mira, mira, mira Ay, nanita Ay, nanita No sé si escalar hasta allá arriba O utilizar las vías del tren Como por lo visto Están Dedicadas a usarse Vamos para allá Creo que toca ir al otro ladillo Hasta que aprendes ¿Tienes un libro en el congelador? Sí, yo sé El libro en el congelador Es porque tenía miedo de ese libro Pero Pero Yo tengo miedo de mi cartera De mis lentes Podría tener miedo Hasta del celular ¿Sabes? ¿A poco no, Carito? ¿A poco no? Mira Por ahí no puedo A menos que utilice Algo suficientemente fuerte Como para impulsarlo Lo cual Obviamente Va a ser Este Con Dos pinches Cohetes mamalones Uno acá Y Otro acá El otro está tapado Así que va a ser Así que va a ser Sí o sí Este Este Hijo de la chingada A la hora que se metió El otro valedor El gordillo Vieron que fui Nada más En un En una rueda Quedé en una rueda No sé A lo mejor Y nada más Con este Alcance A ver Porque para qué Enganchar dos de estos Si se podría Nada más uno No Si se van a estar Los vagones A ver Creo que Si se van a estar Los vagones No sé para qué Pero Pero pues Funcionó No creo que Lo necesite Hacer ¿Verdad? A menos que Necesita Aventar Al gordilón Para acá Va a ser Pichigoro Ah Mira Allí arriba Hay un Ven tú Chavo A ver Jalete Para allá Sería más Sería 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 como Por ahí Así ¿No? ¿Cómo lo hacemos Para que Llega Arriba? Vamos a ver Si sale Debo irme Lencito Debo ir a descansar No te preocupes Carito Muchísimas Gracias Por haber Venido Te mando Un besote Que descanses Rico Que descanses Muy rico Funcionó ¿Esto qué es? A ver Si no me muero Si lo alcancé A agarrar Igual Y me sirve Aquí Pues miren Sin querer Queriendo Encontramos Otro La neta Sin querer Queriendo John Ugo ¿Quién es John Ugo? Ah John Ugo Es el muchachito Este Yo le digo El El Gordín Simón Simón Sigamos Sigamos A ver De este lado Pues de hecho No hay No hay a donde Puedo aventarme Y es muy Posible Que Esta caja La necesitamos Abajo Así que me la llevo A ver Muy posiblemente Voy a necesitar Algo Para que este Valedor Pueda pasar Por ahí No De hecho Yo creo que Si alcanza A pasar Así ¿No? John Ugo Ven Compa Ven No se deja Ahora si vino Estoy listo Como diciendo Aguanta 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 Y El pinche Ángulo De reacción Va Ok Va a ser Algo Similar Aquí A ver Tengo El presentimiento Que va a ser Con esta Caja Vamos A ponerla Aquí Esta Cosa La vamos A atender Sobre Esto Así Pues Si estuviera Tantito Más Para acá Yo creo Que se Podría A ver Vamos a intentar Otra cosa Aquí Esta El púzula Aquí Esta El púzula Y Depende De uno Como Lo Lo Maneje Ah Que Hubo Que Hubo La Perfección No Mames Yo creo Que si lo Intento No me Sale Para ser Honesto Yo creo Que si Neta Lo Intento Podría Funcionar Ven Chavo A ver Al ataque Y que Creen Funciono Ah Pero nomas Había una Turbina En serio Nah Manches Yo pensé Que iba a ser Algo Más Chido Tanto Para cagar Aguado Dicen Por ahí Oh Watching Lo Siguiente A ver Esta Que es Lo que Hace Este Donde Lo Sube Este Baja Y abre De este Lado Vamos a dejarlo Así como Para bajar Y subir Más Seguros Porque Acá Tenemos Algo Roto Yo creo Que si Aguanta Vara No Yo creo Que si Aguanta Vara Y tenemos Un pinche Turbina Acá Otra de este Lado Nos trepamos Y ahora si Besenme Suerte Allá Voy En Vida Worth Totalmente Worth No se Ustedes Yo digo Que Worth No fue Como lo Esperaba Pero Funcionó E Insisto Cada Que Te Subes A Un Lado El Yonubo Te Como que Te Voltea La Da Peso Se Te Mueve Mira es Este Hijo De Sus Ancha Yo creo Que Se Va A Necesitar Si Iba A Necesitar La Cosa Esa Bueno Se Medio Compensó Y No puedo Arrar Aquí Y Al parecer No Era para Tanto Vamos Para Un Cofrecito No Fue Mucho Sacrificio Mucho Sacrificio En Baño Baño No En Balde No Hay Nada No Hay Nada Veamos Mapo Porque Ando Medio Perdida Andamos Perdidas Perdidas A ver Aquí es La Mitad Y Puedo Acceder Hasta Acá Arriba A ver Puedo Acceder Hasta Acá Y Se Supone Que Creo Que Aquí Abajo Debería De Haber Pues No No Realmente Tengo que llegar al de acá Entonces Yo creo que es un nivel Más abajo Y tomar a mojar Este riel Irnos para acá Para acá Y acá Suápatelas A ver Vamos a intentarle Vamos a intentarle Digo No pasa Que me rompa Algo Venga Venga Y se Logró Ya no Tengo Aquí Si Si Tengo Una Mira A ver Este Lo yo No veo Nada Vamos a darle Ya lo pasaste Tú mi estimado Juan 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 Juanpa Pues tu Primera Segunda Tercera Vez Voz Decinos Que posiblemente Perciban Mis Mis métodos Un tanto Ortodoxos Pero pues bueno Funcionan Cada rato No me critiquen No Pero este No Aquí no Aquí me voy a romper La cara Es en este Allá voy Venga A ver Entonces De aquí No Tampoco es de aquí Este viaja Para acá Para acá Y para acá Ya entramos Este viaja de aquí Todo derecho Hasta acá Esta es en la Planta Tres La Planta Tres Típicamente Es esta ¿Será que me tuve Que haber Bajado Por acá O algo así Y pasar De este Lado Ahora no estoy Seguro Pero igual Mejor Mejor Me subo Escalando Yo creo que Sería más fácil Vamos Y llegamos Y llegamos Como no Con paciencia Y salvita El elefante Se la metió A la hormiguita A ver A ver Y no deja A ver Aquí es Aquí es el tercer Piso No manches Si va a ser Por acá Así por la orillita Por la orillita Neta va a funcionar Neta funcionó esto Bueno Yo feliz Yo feliz ¿Ese qué es? Con doble de soñano Alcance Si me lo dieron Si me lo dieron Le voy a poner algo después A ver Que me sale No sé Si fue la forma En la que se tiene que hacer Pero se hizo Ojito con eso Se hizo A ver Entonces aquí tenemos Dos vagones Con ventilación Un vagón Para allá Este le da vuelta Y para acá ¿Qué tenemos? De este lado Uno que se va Derechito A ver Este para dónde va Va para acá Baja ¿Y se viene hasta acá? No te creo Así todo esto Hay que darle Nada más aquí Para que suba Que sería Uy O que la canción Si le pegué ¿No? No Ese no era ¿Cómo gastar flechas A lo inútil? Le pegué Al riel Hazme el favor Ese baja Este No Tampoco Era ese Ahí está Bueno No sé cuál No sé cuál Sea para subir Ese Va a ser Este Compá No No Porque nada más Cierra ese Entonces No Pues quién sabe Algo 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 Falta ahí Que la neta No me quiero arriesgar Ahorita Tenía como que La intención De hacerlo Pero Pero no 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 Vamos a darle Vamos a darle Algo Hay de aquel lado Allá voy Link Yo me encargo Se me está yendo Se me está yendo Vamos a guardarlo Por acá Mira Aquí se cierra Este Para qué Quién sabe Vamos a buscar Por acá Que puede haber Ok Y acá No manches En serio No Pero este Creo que no Lo habíamos visto Este baja Baja Hacia dónde Y para qué Vayamos Ay Allá hay un Gol Ok Ok Funciona Funciona Me agrada Bien Supongo que Tengo que Generar Oh Yo creo que Aquí apuntándole Viene Del ángulo Correcto Estoy listo Envecida Tal vez Tal vez No Ok La canción Aparete Muy rápida Yo lo veo Perfecto Yo lo veo Perfecto Me falta Como que Tanto Más ángulo A ver Así A ver Así A ver Si así Sí Ven Ven Nomás No te me vayas Estoy listo No lo puedo A ver Ven Allá voy Hijos Ahora está Muy Muy para acá Es que no sé Qué tan más Qué tan más Tiene que ser Me pase No me pase A ver Qué tal Si ponemos Aquí uno Así Y ponemos Otro De estos Tendría que ser Sí o sí En ángulo De 45 No Yo creo Yo creo que Mejor Vamos Haciendo Una Una Escalerita De aquí Hasta allá No Creo que va a ser Creo que va a ser Más fácil Dame lo que tienes Perro Gracias A ver Ahí está Entonces Dijimos Que una Una Aquí así Súper Larga El puente De Londres Se nos va A quedar Cortos Creo que le falta Más Es difícil Manejar Esta Máquinaria Pesada Era ¿Qué hubo? Era más fácil Hacer un puente Gigante Era más fácil Hacer el puente Gigante Turox Wow Bienvenido ¿Cómo estás? Ya van Tres Mecanismos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ya van Tres Mecanismos A ver Ahora Entonces Nos faltaría El de la Planta Baja Pero creo que Parece Tenemos que Subir Lo más Alto Posible Y el de la Planta Baja Yo creo que va a ser Al final A ver Anyways Estamos Aquí Vi que había Mira Aquí también Hay algo Que podemos Tronar Y me va a faltar Todavía más Para este Otros dos No es tanto Lo que le falta Que de hecho Según yo Mis nervios Podría ponerle Una rampita Así Chiquita Al final Y funcionará Acción En 45 Grados Yo creo que Así funciona Funcionó Hijo de su Madre La pusieron Al puro Toque Para que no Pudieras Pasar Por aquí No Se mancharon Yo pensé Que hiciera Pasar Por aquí No No Qué joder La chingamos Casi me caigo A ver Aquí yo creo que Sí puedo subir Yo me paro Recupero Sí Yo creo que Sí se puede Me paro Recupero A ver Si puedo por arriba Ah Sí se pudo Usa Infiltración Por debajo Es muy Es muy Es muy Es muy Que mi estimado Juan José Digo No sé Si así era Como se tiene Que acceder A este lugar Pero mira Funcionó Es lo Lo importante ¿No? A ver Este Para allá ¿Este qué es? ¿Ahí dónde es? Tercer piso Ahorita estoy en el cuarto piso Ok Creo que A ver Está como Pues acabado Ah Pues es donde Estábamos hace rato Es donde Estábamos hace rato Cuarto piso Cuarto piso Pero ahora no sé Por qué Si puedo pasar Por aquí ¿O siempre pude? Allá voy No Si siempre pude A ver Creo que esto No es lo más Indicado Pero lo vamos A intentar No estoy seguro De hacer esto Ahí me voy A tener que bajar Si No fue Lo más Indicado No fue Lo más Indicado Diablos Chicos A ver Eh Si de aquí Jalo Para acá Con ese Digo No No estoy seguro Pero creo que ya me perdí Creo que íbamos bien Y la terminé regando ¿Ustedes qué dicen? Estoy listo Veamos Se me fue En esta ocasión Queremos ir para acá Es que vi un cofre Es que vi un cofre Vi un cofre Vi un cofre Igual podemos regresar rápido No hay como estás Bienvenido Se agradecen las 10 fechas Pues si Vamos a tener que regresar No estuvo tan mal No estuvo tan difícil Parece todo derecho A ver ¿A dónde salimos? Si salimos bien Yo creo Aquí es donde está Esta zona Creo que no había entrado Me llama la atención Esto Me lo voy a llevar Solo por si Las dudas Solo por si las dudas Yo le encargo Hace rato entramos aquí A ver Ahora sí Estoy un poquito Enredado A ver Si me jalo para acá Puedo volver a venir Hasta acá Y esto no tiene sentido Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy No lo veo No lo veo sentido No lo veo sentido No lo veo sentido No lo veo 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 No salió No salió como yo quería O como yo pensaba siquiera A ver Vamos a dar otro Ya no vuelta Quítate yo nubo Oh, enfadan a veces estos cuates aquí, eh Enfadan la nota Allá voy Yo me encargo A ver A la plaza Toma, jaja, en la mema Allá voy Ok, ahí va a haber un detalle Para subir Hay un detalle para agarrar Esta Es que esta tiene que ser desde acá arriba Creo que aquí lo que tengo que hacer es O pararme Hmm No creo que eso hubiese sido la solución Pero mira Me está funcionando ¿Qué más da? Ah ¿Qué hay allá? ¿Qué hacer? Yo no hubo de aquel lado Cabrón Como que no quiso No quiso venir Ok, aquí sí tenemos un problema Porque no tenemos No, no es cierto No es un problema Esos cuates van a llegar A la 25 de ataque Ata que regresen Voy a cazar uno ahí Lo voy a agarrar Y me lo voy a jalar para acá Va a ser fácil regresar Nada más que ellos están dando De aquí la vuelta Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Y dan una vuelta aquí de nuevo Estos cuates están en loop A lo que veo y entiendo Díganme ¿Ya me tardé mucho En hacer este? Ah, chiste Cómo vamos a matar A este compa Ahí está Mira ¿Qué hubo? No falta más Y acá nos podemos ir nosotros Sin problema Aquí es la bronca Se regresa Ok Ok, a ver Me falta El de acá Pero este es Planta baja A ver Ah, mira Acá está Vientos Muy buena ¿Dónde está, Luri? Fuego Equilífugo Brechitas Estuvo chida Estuvo chida Ah, escudos No he reforzado 26 Me da muchos escudos Pero pues Estoy listo Al ataque Hmm Hmm Entonces esto era para aquí A ver A ver Creo que con eso es suficiente Hachis Hachis No sé por qué pasas Yonubo No pasó Yonubo Ok Ok Ya he hecho esto Más de una vez Así que Ahí está Ahí está Y acá está el gong Sí, excelente Excelente Hidrantes Vaya nubo Ven Eh, para acá Mi gorgón Nos falta nada más Uno ¿Cuál es el que nos falta? El principal Solo nos falta uno Sí, ya sí Hmm A ver El que nos falta Está de este lado Según yo Tenemos que ir hasta El cuarto piso Y en el cuarto piso Debe haber una entrada Por la parte de arriba O en el tercero Es que está en la planta baja Es aquí En el piso Cuatro Es en el piso Cuatro Por cierto Mando muriendo Y Yonin cuenta Ahí está ¿Vamos a ir por acá? No Venga, venga Si se puede Si se puede ¿Cómo llegamos al cuarto piso? Vamos a la planta baja Si agarro aquí ¿Va a subir hasta acá? O si me agarro para acá Sube para acá Al primer piso Yo creo que nos vamos Por acá Si Si, si, si Tiene que ser Eso tiene que ser Estoy listo Estoy listo En la cinta Yo me agarro Vete Ahí estoy listo Ahí te queda aquí conmigo Yo me agarro Vete Por acá Por acá A ver Y acá Se rompió de nuevo Pero de aquí es Estoy mandando Para la derecha Para acá Eso quiere decir Que me voy a ir para acá Tan, 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 tan Y hasta acá Oh, rayos Esta parte no le he pasado Ah, chis A ver Intentémoslo Tienen que andar Para allá Este lo voltea Lo quita Este no es Es un pequeño De estos Esta baja Este baja aquí Aquí hicimos lo que Tenemos que hacer Ahora tengo que subir Al planta 2 Y también subo Por aquí Me podría ir trepando ¿Sabes? A ver Esta creo que No la calé Sí, creo que Esta no la calé ¿Esta para dónde va? Hasta acá Creo que De aquí Puedo ir Al piso 3 Ah, ok Perfecto Creo que Recibamos por Buen camino Planta 3 No había llegado Como tal A la planta 3 Según yo Ok 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 Ok, ok Parece Parece Ah, no Si había llegado Esta planta Esta planta 3 Pero creo que No había llegado Por ahí Precisamente Ah, cabrón De hecho De hecho Ajá O sea Llegué por aquí A la mala Pues Este ¿Cómo? Acá ¿Será la clave Aquí El levantar Este carril O la clave Será irnos Por este Otro carril Que si mal No recuerdo Este otro Carril A donde Nos lleva Ya habíamos ido A ver Ah, cabrón Ahí está El otro ¿Cómo llegamos Allá? No Este ya lo hicimos Ya está hecho No, no, no Me perdí Bien macizo Debe estar aquí Luego Luego ¿Por qué logré Llegar acá? Este es el Piso 4 Por acá Llego Este es el Piso 4 De aquí Podría O debería Pasar No sé Si escalando Puedes llegar Creo que no es La solución Escalar Pero me gusta Casi Casi la riego Esperemos energía Estoy en el pilar Pero no No veo por dónde Poder pasar por acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es que se supone Que tengo que entrar A esta Pero está En la parte De la planta baja En la planta baja No veo alguna forma De entrar Aquí hay como un muro Es la planta baja Es aquí ¿Pero cómo entro? Oigan Si está Si está Meio cabrón A ver Está aquí ¿Pero cómo abro La puerta? Pensé que iba a ser Como que en la planta Alta Creo que se hace En la parte Cuatro ¿Vos a ir por aquí? Sí Ya Voy a ir por aquí Creo que sí Estoy perdido Si alguien tendrá idea De cómo echarme una pista No, no Ya puedo Ya puedo Ya puedo Bueno Si alguien gusta Echarme una mano Échenmela Se los agradeceré No, no, no Yo puedo Yo puedo No se crean No se crean Está técnicamente fácil Acá estamos en la planta Dos Según yo En la planta Cuatro Hay como un Tal vez pueda pasar Por aquí Creo Es una que está Como que Como que no está Bardeada Siento Oh Oh A menos Que pueda romper Por aquí No creo No No creo No creo Que pueda romper Por ahí Parece Roca Súper Sólida Ok Y vamos Vamos a descansar Se va a necesitar Ahí está No sé No sé Si eso es como Roquea Son para evitar Que entres Lo puedo clavar Hasta allá Hay Habrá unos Por acá Creo que Sí se puede Creo que no se va a poder No No tiene tanto agarre Este cabrón Así se puede Se a juego De que se puede Se puede Se puede A ver Por donde Estamos en la planta La planta 3 Aquí yo pensaba Que se podía Subir Pero resultó Que en él Me pongo El de la montañita Para velocidad Escalada Porque si Está medio Difícil A ver Aquí sí Ah ok Ya es para Ya espera Descansar aquí Ok Aquí estamos En la planta Y aquí hay Este muro Me lo impide Pero si subo Al cuarto piso Debe haber Una forma De pasar Por aquí Miren Está hueco A ver Nah Sí se puede Sí se puede No No se puede Si es cierto No se va a poder Porque por acá Pues está A ver Intentemos Por acá Por arriba No se va a poder Eso es definitivo O tal vez Sí Y no le estoy Aplicando Chida Creo que Creo que Creo que Estoy 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 mal Creo que Estoy mal ¿Dónde están Los rieles? Acá Están los rieles Para la cuarta Planta No Aquí están No No Si es la cuarta Y aquí parece Que es como Que Podrías Entrar Por aquí Pero No 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 Tan cerca Y a la vez Tan lejos tan cerca y a la vez tan lejos a ver este en la planta 3 si llegó por aquí en la planta 3 a la planta 4 si se llega no mami estoy bien perdidísima si ves este este desmadre es la planta 2 en la planta 2 como si la planta 3 estoy bien pinche perdido cabrón no me la creo si estoy súper perdido a ver si agarro este camino me llega acá agarro ese y me deja allá allá técnicamente no hay nada nada será para un cofre agarrar la curvita a la curvita esta es la curva me voy a ir para allá pero actualmente está cerrado está bloqueado porque de aquel lado está está más chido para allá yo voy hackeando aquí este desmadre a ver de aquí subo para allá acá subimos tal cual vamos a llegar a este piso ok ahí está el gong veamos la vueltita apurada y aquí técnicamente subimos con este al cuarto hasta acá pero no hay nada hasta allá entonces de qué me sirve este y si agarramos este es el que nos trae a ver planta hoja no hay nada planta 1 planta 2 en planta 2 no hay nada esta en planta 4 viene de este lado que está en planta 3 tengo que ir a esta parte en planta 3 a ver dónde estoy ok estoy en planta 3 tengo que ir a esta parte para allá para allá pero en planta 3 a ver vamos por acá hola hola cómo estás víctor lonza cómo andas bienvenido ya te vas ya se fue adiós no hay nada no este este me toque ok estoy listo quiero planta 3 va a ser por acá va a ser por acá un pasito tun-tun y subes sobres estamos en planta 4 te planta 4 en este baja acá a planta 3 baja aquí a planta 3 aquí estoy estoy aquí en planta 3 en planta 3 es que es este Edsel que te lleva a planta 4 no sé siento que tengo que entrar por arriba o sea sí o sí en planta 3 también hay una entrada pero ya está técnicamente abierta estaba bien fácil estaba bien fácil sí pues claro trabajar de planta 4 a planta 3 nada más lo logramos a cabo vamos a quitarla por sí creo que está se logró se logró mandoble soniano reforzado es ataque de 10 me agrada que sea ataque de 10 me gusta más que este pero es un mandoble soniano se incendió a ver muchachos ¿dónde estás? ya salimos con esta y terminamos órale lo logramos lo logramos la puerta debería de abrirse vamos dámonos prisa sí era evidente que este era el último que se iba a abrir ¿qué onda? mis tres puntitos bienvenido buenas no me falta pelear con el monstruo allá voy ¿dónde se metió Zelda? no sé ¿y eso de ahí? es un monstruo vamos a tener que destruirle los brazos para poder atacarlo no me agrada no puede ser ¿y Zelda? ¿está dentro del monstruo? no 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 era Zelda era el monstruo como rocoso lacra del templo del fuego vamos a darle vamos a darle y le falló no Más o menos le hace daño Más o menos le hace daño Ah Si, si Por su madre No le pegué No le di Ay, no manches Casi me mata, casi me mata Ush Vamos, no pasa nada No pasa nada No estuvo nada difícil Ah, vamos para la fase 2 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me encargo Ok, en esa pose no se puede No pasa nada No está, no está, no está Me escapé, me escapé, me escapé, me escapé Si le veo Si le veo Ahí está Vamos, vamos Cerebrito Somos fuerzas Ahí está Está facilito Está facilito Creo que los monstruos En el periodo de Wild Eran un poquito más difíciles Lo pasamos Tío, lo pasamos Lo pasamos Corazoncito más Y Corazoncito más Corazoncito más Corazoncito más y otro más creo que voy por la primera línea no sé cuántos tienen en la primera línea mi descendiente de Junovo por cuyas venas fluye mi sangre esa voz entonces eras tú quien nos hablaba todo este tiempo en efecto soy tu antepasado lejano soy un guerrero que prestó servicio al primer rey de Hyrule un sabio capaz de controlar el fuego tus ataques usando tu cuerpo como arma son excelentes se nota que descientes de mí eres el orgullo de los Goron el monstruo al que acaban de vencer quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos era un enviado del rey demonio había recibido órdenes muy concretas debía impedir que obtuvieras esa gema la piedra secreta pero eso ¿por qué? sí imagino que estarás muy confundido y por eso quisiera hablarte sobre algo la denominada guerra del destierro y el destino de nuestra tribu estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano cuando el reino de Hyrule apenas comenzaba a dar sus primeros pasos un día sin previo aviso apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino se trataba del rey demonio se trataba del rey demonio por suerte el primer rey de Hyrule Rauru decidió ponerle un alto junto conmigo y otros cinco guerreros valientes Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores como sabio del fuego participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta sin embargo el enemigo era muy poderoso a pesar de vestir con todas mis fuerzas era capaz de repeler mis ataques su poder no conocía límites resignado el rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto ya que lo estoy pensando me imagino que la mano que trae trae link es la mano de Rauru creo que al principio te lo dice no no mucho después creo que sí Gutiérrez ¿cómo estás? una de los seis sabios la sabia del tiempo vino a visitarme quería confiarme en una misión para la tribu Corón el rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre cuando eso ocurra Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo te lo ruego préstale tu poder el poder de los Goron para controlar el fuego en ese momento supe exactamente lo que debía hacer nuestra gente ansía vencer al rey demonio te prometo cuando ese indeseable resurja el sabio del fuego también despertará tanto él como el sol lucharán al lado de Link me pongo sentimental que se ponen así que sí soy tu amigo ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu gracias a tus esfuerzos ciudad Goron otra vez está a salvo sin embargo el rey demonio no regresará yo no mi descendiente te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo cuando llegue la hora del combate lucharemos amigo amigo Goron lucharemos claro que sí mi destino es luchar a tu lado ajá ajá quiere que herede la piedra secreta en serio sí échale échale confía en ti no soy ni siquiera tan imponente como mi antepasado pero lo serás amigo lo serás y dudo ahora jamás me lo perdonaré no tengo que estar a la altura voy a llorar voy a llorar soy el sabio del fuego mira el gran poder que tengo ahora linc dame esa mano yo y un lobo sabio del fuego me comprometo a luchar a tu lado no no mames pero a fiesta transferencia de fuego lloro kitsune como estás bienvenido o bienvenida eso chinga eso regresemos vámonos vámonos que si sale si sale el juno se completó muchachos se completó este bonito templo la misión con los buenos nos falta uno me parece y queda quedamos al 100 200% ya terminando esto chicos se les fue la comidita papá vamos a llegar a trabajar y bien felices los compitas también ¿verdad? bien así ya vamos a llegar trabajar mira que no estoy ocupada para que me des estos dolores de cabeza a mi edad yunobo por favor no se enoje con el presidente yunobo no hace falta que me defienda zanguro una razón la culpa es mía debí haber sido más prudente pero sabíamos que devolvería si de turno a la normalidad cumpliste tu promesa eres todo un héroe presidente yunobo ya lo eras cuando fundaste yunobo y sigues siendo ahora chicos muchas gracias y gracias a ti también link cuando ya nos desbramos de los muslos y la alegría volviera a hacer el gordo no hubiera roto la máscara no sé que habría sido de nosotros ¿crees que la princesa se haya enojado porque rompimos la máscara? la verdad es que no logramos hablar con ella todo es tan extraño pensándolo ahora es como si la princesa celda se hubiera metido dentro del monstruo de roca por su propia voluntad después de eso ya no la volvimos a ver dime presidente ¿podría ser que la princesa celda se haya vuelto mala o algo así? ¿qué quieres decir? dijo que link y tú iban tras la princesa celda pero a lo mejor en ese monstruo de roca se hacía pasar por ella ¿cómo? a ver esa quien mi ancestro llamaba la sabia del tiempo dijo que quería ayudar a un caballero llamado link y por su aspecto sin duda era la princesa celda lo que ya no entiendo es que hacía la princesa en esa época tan antigua pero es evidente que lo que vivimos era una mera impostora no podemos permitir que alguien se dedique a cometer fechorías haciéndose pasar por ella debemos localizar al impostor gritarle una lección que se merece ser usarán los recursos de Junovo SA para buscar toda la zona o cualquier pista que pueda guiarnos hasta la princesa pero aunque nos separemos siempre habrá un estrecho vínculo que nos une no te preocupes déjalo todo en mis manos pacto con Junovio el servio del fuego siempre te agradeceré tan buena intención pero trata de no excavar nada extraño por un tiempo ajá vamos a excavar todo vamos a sacar la minería y chicos pues hasta aquí quedamos terminando la ciudad de los Goron mis hermanos mis hermanas muchas gracias por quedarse aquí si nos están viendo desde la preciosa plataforma de YouTube muchísimas gracias por estar aquí con nosotros les comento nos vamos a ver yo creo que hasta la próxima semana recordamos posiblemente los directos sean lunes no sean martes miércoles y jueves así que hoy jueves que ya es jueves prácticamente los veo más el ratito que tengan muy bonito día tarde y noche dame que aquí se encuentre no se olviden de compartir darle like suscribirse y por mi parte sería todo adiós